Muy buenos días, un saludo para todos los amigos de Guapucheros.com Bueno, Nicolás, cuéntanos un poquito de qué es lo que se va a ver este fin de semana o cuéntanos un poquito qué actividades hay realizadas. Tenemos, por supuesto, y tal vez es lo más importante, el reinicio de nuestro toque de queda. Toque de queda en el municipio de Mosquera a partir de las 10 de la noche. Los menores de edad no pueden transitar sin la compañía de sus padres. ¿Por qué? Por los índices que se han vuelto a presentar de delincuencia y de alcoholismo y drogadicción en nuestros menores de edad. Estamos tratando de hacer una recuperación que va de la mano con jornadas de capacitación, que va de la mano con un trabajo importante que se hace desde gobierno, desde salud, desde desarrollo. Todo dirigido por el señor alcalde Álvaro Rincón. Hemos venido haciendo un replanteamiento de la seguridad en el municipio. Sí, en los esquemas de la policía. Aquí en la oficina tengo diseñado...